comentó ella que eran las distocias y lo otro son los méfis positivos aquí yo sé que va a costar un poco ponernos de acuerdo porque en el mundo la gente no se ha puesto de acuerdo en relación al material electrónico y lo que yo les quiero mostrar es una propuesta de trabajo en relación al méfis probablemente ustedes han asistido a muchas conferencias donde han hablado de material hospital intraparto existen sistemas electrónicos de manejo del trabajo de parto existe un... sale la guía pirinatal que existe una un sistema informático en el cual ustedes pueden en el celular colocar ahí y les dicen qué es lo que tienen que hacer y etc pero...